Bueno, como ven, estamos muy felices porque este año estamos celebrando 25 aniversario de este programa, El Gordo y la Flaca. Bueno, y hoy queremos recordar cómo fueron nuestros inicios, nuestros primeros programas e invitados, como dice Lili, hace 25 años atrás. El 21 de septiembre de 1998, exactamente a las 3 de la tarde, salió al aire por primera vez la Biblia del Chisme. Y el entretenimiento. Bueno, muy buenas tardes y finalmente bienvenidos al Gordo y la Flaca, soy Raúl de Molina junto a Lili Estefan. Yo soy la Flaca, él es el Gordo. Así comenzó nuestro show hace ya 25 años y con una gran competencia. Ese mismo día, el presidente Bill Clinton estaba rindiendo cuentas a todo el país acerca de lo sucedido con la interna Monica Lewinsky en la Casa Blanca. ¿Para qué explicar lo que sucedió? Si eso ya lo imparten como asignatura en las escuelas primarias del mundo entero. ¿Tú sabes lo que es que nos han mandado tabacos de chocolate? Raúl. Desde el primer programa, Raúl estrenó unos cuentos que mantiene hasta el día de hoy y también hasta el día de hoy, nadie le cree. Yo hago ejercicios tres veces por semana, Lili, y hoy antes de llegar aquí hice ejercicios por la mañana a las 6 de la mañana. Estuve en Despierta América. Raúl, todo el mundo sabe que tú nada más que haces cuello. La primera artista invitada a nuestro programa fue Laura Zapata, quien estuvo en vivo con nosotros desde la Ciudad de México. Y al otro día, nuestro segundo invitado fue nada más y nada menos que Enrique Iglesias, quien comenzaba su carrera musical y con mucho éxito, por cierto. Tú eres el hombre que tiene más amigas del mundo. Raúl. ¿Y qué tiene malo? No, nada. Mientras tú puedas, de lo más bien. Oye, como ven, desde el principio se pusieron las cartas sobre la mesa y todos los famosos entendieron que había surgido un show de chismes y mitotes que pondrían al descubierto cualquier escándalo donde hubieran caído. Y si no, pregúntenle a Luis Miguel, quien desde el tercer programa apareció en nuestro show cuando lo cachamos paseando con su novia en aquel entonces Daisy Fuentes. Y en el momento en el que la policía de Los Ángeles lo paró en su flamante Mercedes Benz del año 98 por llevar exceso de velocidad. Eso sí, todos los grandes nos recibieron muy bien y sabían que todo era un gran juego. Oye, Julio, felicidades primero que nada. Buena hora. ¿El cumpleaños el día antes del huracán? Gracias. Tengo fotos mejores que esa que ponéis, ¿eh? Oye, gordo, cada vez que me trates, trátame con buenas fotos. Aunque hables más de mí, pero con buenas fotos sobre todo. Hoy se cumplen 25 años del gordo y la flaca por Univision. Muchos nos quieren y otros nos critican, pero sobre todo los artistas saben algo muy bien. Si sales en el gordo y la flaca, entonces eres famoso. ¿No creen? Y no es nada, se nos critican. Espérate. Y nos llevan criticando por 25 años. Hasta aquí adentro de Univision mucha gente nos critica. No, no es que nos llevan criticando, es que nos llevan cancelando 25 años. Exactamente. Lili tiene razón. Ya se acaba el gordo y la flaca. Ya se acaba el gordo y la flaca. Ya se acaba. Celebren con nosotros los 25 y después veremos. Volveo a Tony Andrade y me dice, oye, te regalaron la estrella. Le dice, no sabía que tú sabías que había en primer impacto, Tony. No, exacto. Este es el reality show dentro de Univision. Señor, no, pero de verdad, nos hemos divertido mucho en 25 años. Muchísimo, la verdad. Y hemos ido entre lo que toda la gente pensaba que no iba a suceder y el programa yo creo que ha traído a todos los artistas. Aquí ha estado Salma Hayek, aquí ha estado Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Bad Bunny. Todos los artistas famosos de todos los tiempos han estado. Tecachi 69. Hemos tenido. Le guste o no, que es uno de los grandes cantantes del mercado norteamericano. Estuvo aquí hace unos días. Ha sido una bendición. Fue ese día el programa que más se vio en Nueva York, de la cadena entera. Así es, así es. Y seguiremos. Así que hoy nos divertimos mucho haciendo esto. Daniel, Daniel. ¿Y sabes por qué los critican? Porque somos buenos en lo que hacemos. Porque no nos tomamos nada personal, Rabi. Sin duda. Daniela Dillá, como ya está aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Felicidades por la estrella, por los 25 años y lo que viene. Y quiero dar las gracias a María López, que fue la productora de este programa, que comenzó a Grecia Hernández y obviamente ahora que trabaja con nosotros, Mariela Cardona. Claro que sí, claro que sí. Nos falta una lista de gente. El equipo, el equipo hace que las cosas... Y María López, que fue la primera productora, vicepresidenta de una edición de noticias, que fue la que comenzó este programa. Ya me dijo que le avisáramos la fecha de la estrella, que ella quiere estar ahí. Quiere estar ahí también. ¡Gracias!